Como dijiste vos, a los 60 años todo se puede y creo que estamos para dar más por nuestro país, por nuestra Argentina, por nuestro pueblo, nuestra comunidad de Río Grande y la verdad, felicitarte ya como institución y nuestros compañeros y nuestra comunidad de Río Grande que venimos a esperarte acá. Bueno, como institución, ahora te vamos a entregar un presente. Poner esta medalla, estos 4.960 kilómetros que siguen. ¡Gracias, León! En nombre de todos los veteranos de guerra, al señor Emilio Sáenz, Panadería de la Unión, por sus grandes compromisos con todo nuestro país. En este caso, en mi firma, es combatiente de Malvinas Horacio Chávez en nombre de los muertos en primera línea de combate del BIN-5, de la cuarta sección, de Monte Tamleon, de todo corazón. Y ojalá todo esto sirva para tener un país mucho mejor dentro del respeto, la honestidad y lo que verdaderamente pregonás como persona y como hombre. Un abrazo, hermano. Gracias por llevar esta causa que iniciaste con Marilina, con... Perdón, porque andaba por acá también. Andá, perdón. Por ahí anda. Que iniciaron esta... Ahora se borran todos. Se borran todos. Con el acompañamiento del pueblo de Río Grande, de Torwin y de Ushuaia. Y hoy la llevaste desde la Quiaca hasta... La vas a llevar hasta la Pataya. Y donde después que lo estuvimos charlando hoy, anoche surgió de que vas a guisar el pabellón en la Isla Redonda, en el mástil que lleva el nombre del crucero general Begrano y que este año cumple 10 años desde que se instaló. Así que te vamos a esperar el 2 de abril en ese lugar para acompañarte en ese último tramo por los senderos de la Isla Redonda. Así que gracias por todo lo que haces por la comunidad, pero principalmente por todos los argentinos y las futuras generaciones. Gracias, Aida. Gracias.